¿Qué es el Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales? Bendiciones, soy el padre Jaime Alberto Pérez Villegas, director del Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales, SECAM. Una de las prioridades de nuestro centro es la formación permanente y por eso les invito a que a partir de hoy nos unamos en un curso que el teólogo pastoral Francisco Bermeo va a acompañarnos cada semana. El título de este curso es Recibirán una fuerza y serán mis testigos. Yo quisiera invitar a todos los agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Manizales, en especial a los catequistas, a los ministros extraordinarios de la comunión, a los estudiantes SPAC y a todos los laicos que sirven en nuestras parroquias para que se unan a partir de hoy en esta maravillosa experiencia a la luz de los hechos de los apóstoles. Cómo sin duda ser un buen servidor del Señor en esta época donde tenemos sin duda tantos retos pastorales. Cada jueves a partir de hoy nos encontraremos con Francisco Bermeo aquí en www.secam.com en línea. Será la oportunidad para estar juntos virtualmente, pero unidos en un mismo corazón y en un mismo sentido. Que el Señor pues les bendiga y que este curso sea de mucho provecho para ustedes y para esta iglesia arquidiocesana de Manizales. En mis oraciones estamos unidos en el Sagrario. ¡Gracias!